Música Nada, agradecerle a ustedes siempre el apoyo en este evento Hoy estamos destruyendo 48 máquinas taragamonedas Y para que la población entienda el daño que esto está causando De eso se han depositado ya una cantidad que sobrepasa los 200 mil pesos Ya ustedes ven el negocio que esto representa Para cierto colmadero, billares y otro negocio Que se están dedicando a la instalación de manera ilegal de esta máquina Y nosotros como siempre estamos procediendo a la destrucción de la misma A los fines de preservar por lo menos la integridad de los más jóvenes Que son los que se dedican a iniciarse en el juego de azar ¿Tenían dinero fiscal estas máquinas? Eso es lo que hemos dicho ¿Qué cantidad? Que sobrepasa los 200 mil pesos ¿Hacia dónde era ese dinero fiscal? A la Procuraduría General de la República Estamos aquí mantelando un par de otras monedas Que fueron ocupadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público En colmadones y billares Donde niños menores de edad y adolescentes y adultos Hacen mal uso de esos tipos de dispositivos Por lo que le enviamos un mensaje a los propietarios de colmados y billares Que continúen esa práctica Ya que esos niños que son enviados por su padre y su madre A comprar alguna cosa en los colmados Lo que hacen es que gastan el dinero en la otra moneda ¡Gracias!